El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante ha presentado una declaración institucional al Pleno del próximo jueves en la que expresa su rechazo por el nuevo retraso de la alta velocidad ferroviaria y exige que se tomen cuantas medidas sean necesarias para acelerar su implantación. No solo reclamar y resaltar y denunciar otra vez el retraso que se tiene con la ciudad de Alicante, en este caso con la línea Alicante-Valencia, sino también decir el malestar que nos encontramos con todo el ninguneo que se tiene a la ciudad y a la provincia en cuanto a inversiones por parte del Estado y también por parte de la comunidad autónoma, por parte de la Generalitat, que también tiene olvidada a lo que es la ciudad de Alicante, se baja mucho y se dice que se conoce mucho a los alicantinos, pero luego, ahora la verdad, esto no es así y las inversiones las vemos donde van y donde no vienen, y no vienen a Alicante. Alicante se merece disponer de unas infraestructuras que mejoren la calidad de vida de sus ciudadanos y visitantes, concluye la iniciativa que será notificada, si prospera, al Ministerio Gobierno de España, presidente de la Generalitat y a los grupos políticos con representación en las Cortes Valencianas. El Ejecutivo local lamenta este nuevo doble revés para Alicante, ya que en cuanto a la conexión ferroviaria entre las dos principales ciudades de la comunidad valenciana, la declaración institucional recalca que el inicio de las obras para reducir el trayecto a una hora de duración estaba previsto para el 2024 y ahora se vuelve a retrasar un año más. Evidentemente bien, bien no, creo que es una línea que se utiliza bastante, Alicante-Valencia nos comunicamos mucho para todo y creo que será una cosa necesaria, muy necesaria. Como siempre, si es que parece que seamos una ciudad secundaria, en cuanto hablamos Valencia-Alicante siempre es lo mismo, entonces me parece mi opinión mal, por supuesto. Pues me parece una barbaridad porque es de lo más que, donde más se sacana, en el AVE los que más ganan, igual como el de Madrid que nos han mandado todos a Echa Martín, idénticamente lo mismo, pues es imposible, yo creo que hay que luchar por conseguirlo, con todo el turismo que tiene, siendo una provincia con tanto, vamos, que crea, genera tanta productividad, por llamarlo de alguna manera, dentro de un país que está un poco perdido, pues sí, sí, creo que hay que luchar por él. Pues me parece muy mal porque, como siempre, Alicante la tienen así un poquillo apartada del mapa, aquí se centralizó bastante todo en Valencia y Alicante, pues estamos en segundo lugar, ¿qué le vamos a hacer? O tercero incluso. Porque hay mucha gente que estudia en Valencia y sería un adelanto para muchas cosas, como para los estudiantes y para todo en general, los transportes son muy importantes. Con este nuevo retraso en el AVE regional entre Alicante y Valencia, la comunidad valenciana y otra vez Alicante, vuelve a quedar olvidada y abandonada en infraestructuras, mientras que más de 13 provincias españolas cuentan ya con la alta velocidad para trayectos entre ciudades de la misma autonomía, ha subrayado la iniciativa de PP y Ciudadanos.